Ahora tienes hijos, tienes nietos, no sé si eres fan de las redes sociales, pero seguramente tus nietos sí. Después de eso que llegaste, porque ese video se hizo viral en cuestión de minutos. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te dijeron tus nietos? No, no, este, déjame te doy un poquito de antecedente. Con los árbitros yo siempre dialogué. Y les decía yo que un directivo, yo tomaba de ejemplo a los árbitros. Hay muchas cosas que, bueno, las cosas que la gente no sabe. Después en el libro las vamos a leer. Sí, pero fíjate, yo cuando jugaba con rayados en las reservas, yo me preocupé y me ocupé de tomar el curso de árbitro. Y me tocó que Diego Dileo me dio mi diploma, mi título de árbitro en el CUM, ahí en Gonzalitos. Ahí se hizo un evento, lo trajo don Juan Quintanilla, que fue un árbitro destacado aquí de Monterrey, con Diego Dileo. Lo trajo y ahí nos dio el título a los que tomamos el curso y lo aprobamos. Entonces, yo nunca legué con los árbitros cuando jugué, ni después como directivo. Yo nunca legaba las cosas de apreciación. Porque fue penal, no fue penal. Fue faul, no fue faul. Pues tú lo viste faul, yo no lo veo faul. Yo al revés. Pero los que son de reglamento, sí. Oye, un jalón de camiseta por la espalda, ese es amarilla. Ese es el reglamento. Y en eso yo estoy muy de acuerdo con un Marco Rodríguez que decía, a mí no me echan culpa, yo aplico el reglamento. Y digo, sí, a veces lo aplicas a rajatabla, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Pero bueno, pues finalmente estás aplicando el reglamento y no va a haber quien te lo discuta. Sabes, yo también fui muy cuidadoso. Yo nunca tuve un reporte de un árbitro. Nunca le falté al respecto a un árbitro. Y ahora con lo de Ramos, él estaba entrecortando el juego. Entonces, ¿quién era el espectáculo? Él. Sí. Los dos equipos. Y eso a mí me saca, reconozco que perdí un poco los estribos, perdí la cabeza. Y fui, me acomodé. Yo compré dos lugares ahí para mí, por 15 años. Cuando se construyó el estadio, le dije, pues yo me apunto. Cuatro lugares, luego uno de mis hijos ya no los quiso, se los pasamos a un amigo. Pero yo tengo dos lugares ahí inclusive, ¿no? Y entonces, pues, tuve el acceso ahí. Y entonces voy y le digo, déjalos jugar. Y te vio. O sea, te vio y te contestó, ¿no? Y me contestó. Le dijo, yo a usted lo respeto mucho, me dijo. Le dije, yo a ti también, pero te vas a perder el mundial por protagónico. Fue lo que le dije. Y yo no le falté al respeto de nada. Nomás dije, déjalos jugar. Si te acuerdas, inclusive no fue una jugada que perjudicara rayados. Todo surgió porque chocan Celso y un, y no sé, me acuerdo quién fue de ellos, este, el mediocampista de León. Y él le saca la roja directa al de León. Le hablan del bar. Viene y lo checa. Y anula, dice, la roja siempre no. Fue un muy mal primer tiempo para él. No, no, pero pésimo. Y la gente se desesperó contra él. Pero es que hay muchas cosas. Yo platico de repente con Bricio. Le escribo, me chateo o lo que sea con él. Le digo, oye, otra vez se agarran como modas, ¿verdad? Ahora, ahorita agarra al jugador, se va con la pelota caminando y te la avienta cuando quiere. Le digo, pues luego, ¿cómo repones ese tiempo? Ese no lo estás descontando. Por más que me platiquen a mí, no. ¿Te acuerdas cuando no podía agarrar el balón al jugador porque le sacaban la amarilla? ¿Y cuándo lo vuelve a mover? Y el jugador tiene que estar a 9-15. Pumete el foul y los dejan que se paren ahí. Todo eso es contra el reglamento. Y es contra la agilidad del partido. Entonces, no le da continuidad al partido porque lo está entrecortando. Y hay muchas situaciones en donde el árbitro no precisamente que marque en contra. Oye, te cometen un foul, pero no te respeta la ley de la ventaja y te la corta. Cuando ya llevas... Híjole, pues te está perjudicando. Oye, es que apliqué el reglamento. Sí, pero también podías haber aplicado la ley de la ventaja y no la aplicaste. Entonces, este tipo de cosas yo las viví como árbitro porque pité muchos partidos de ligas infantiles y juveniles aquí en Monterrey cuando yo estaba chavo. Entonces, yo sé lo que es tener la responsabilidad de un partido. Y me desesperé con él. Fue y le dije... Él habló con mi hijo, el que trabaja en TUDEN, y le dijo, oye, me extrañó mucho de tu papá. Le dije, no, no te extrañas, es mi papá. Pero... Y no me justifico, ni estoy diciendo que estuvo bien. Pero sí fui... No, no... Estabas enojado. Estaba molesto. ¿Y en tu casa qué te dijeron el siguiente día? No, no, pues mi señor y mi... Papá, no, no te ayuda nada. Eso le dije, tienes razón. Me equivoqué. Me equivoqué. Pero lo volverías a hacer, ¿no? Yo creo que... Ya no. Es decir, tiene... Bueno, vamos a decir, conscientemente no. Pero la calentura del juego, estar ahí en el partido, eso nadie... No lo van a entender. Es que empezó el partido padrísimo, porque los dos equipos jugando abierto, muy buen partido, y de repente lo empezó a cortar él, y me molesté como aficionado. Yo no tengo ninguna responsabilidad en el club, más que la de expresidente, que sí la sigo sintiendo, que tengo un compromiso y una responsabilidad. Pero... Dije, no, 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 no se la puedo dejar pasar, ¿verdad? Otras veces, y ahora pusieron acá en Club Seats, una mampara. Pero yo me ponía ahí y le decía, el tiempo, oye, te están hablando mucho los jugadores, o sea, las señas, porque me conocen, o sea, bueno, sobre todo cuando me acaba de retirar. Este, pues ahorita, y a mí no me tocó, no recuerdo que me hayan tocado partidos con él. Él tiene un poco la escuela de Marco, y entonces, toman una actitud prepotente, protagónica. y yo sigo pensando, el árbitro y el directivo tienen que ser más, un poquito más en la seriedad, y por lo mismo, pues no está bien lo que hice, porque yo no tengo ninguna necesidad de irme a exhibir ahí. No, me ganó, me ganó la molestia. Es que el partido fue, estaba muy bien, y cuando saca la primera roja, creo que expulsó a dos, y se arrepintió en ese primer tiempo, sí cortó mucho el juego. Sí. Yo creo que todos, o sea, tú representaste a todos los que estábamos en el estadio. Sí, y luego, para acabar de amolar, un buen amigo, consejero, fuimos consejeros juntos en cancha, aquí, él fue el que tomó el video, y se lo mandó a uno o dos más. Le pasó lo mismo que a Aguirre, con la del, ¿cómo se llama? La del baile de la boda. Alguien lo sube a redes, pues ya, pues corre como reguero de pólvora, ¿verdad? Sí.